Hola, mi nombre es Yanni Bríñez. Hoy vamos a averiguar los sellos educativos de nuestra escuela. Acompáñanos. El principal interés que tiene la escuela Mayoco es poder trabajar con los sellos educativos. Los sellos deportivos, artístico y cultural, hoy en día representan el quehacer diario de la comunidad educativa de esta escuela. En el área musical desarrollamos habilidades que ellos, que los niños se sientan más comprometidos, que sea un aspecto más desarrollando habilidades a través de los instrumentos y que ellos se sientan identificados con su escuela a través de este sello tan importante que ayuda a potenciar sus habilidades y el gusto por la música. Uno de los sellos importantísimos dentro de nuestra escuela es el sello deportivo. Nosotros obviamente lo hemos estado desarrollando durante el año pasado y este año en actividades deportivas. Es bastante importante justamente promover el sello para mejorar el tema justamente de lo que es la actividad física, la calidad de vida y obviamente potenciar lo que es obviamente nuestro sello deportivo como un ente en el ámbito comunal. Llevo en Chile nueve meses, perdón, seis meses. Me han acogido súper bien y le doy muchas gracias a todas esas personas que me han apoyado y me han preguntado cómo me siento cada día que vengo al colegio. Yo llevo aquí prácticamente casi tres años. Yo vengo de Colombia, Cali. Bueno, yo llegué a la escuela hace como un año y un año prácticamente. Mis compañeros rápidos hicieron amigos míos. Las profesoras me tratan bien y hago todo lo posible para ser mejor cada día. Aprendí muchas cosas como bailar cueca. La semana de la chilenidad, ¿qué le dicen ustedes? Bueno, estuvo súper bien, comí mucho y aprendí a bailar. Y fue súper bien porque es como algo a descubrir cosas nuevas y se siente súper lindo estar en otro país que te traten bien y aprender muchas cosas. Los profesores bailaron un baile típico de Colombia, la pollera colorada, y bailaron súper bien. Sí, fue súper bien porque fue como sentirse de nuevo en Colombia. Me sentí súper bien porque además hasta los profes chilenos saben bailar. Este fue el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. ¡Nos vemos!